Partiendo de las 200.000 personas que entre el año 2009 y 2014 fueron deportadas a México bajo engaños de autoridades migratorias extranjeras, que consistían en hacer firmar una salida voluntaria bajo amenazas directas, malinformarlos o negarles el derecho de apelar su caso ante un juez y, en consecuencia, condicionar un regreso obligatorio la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLO, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, realizaron el foro binacional informativo sobre el acuerdo que pone fin a las prácticas injustas de agentes de inmigración y control de aduanas ICE de San Diego y Los Ángeles, así como de las patrullas fronterizas. Por ello, desde el Paraninfo de la Universidad Autónoma Vento Juárez de Oaxaca, Huabjo, gracias al foro titulado Salida Voluntaria Regreso Obligatorio, acuerdo López Venegas, los representantes conocieron que los migrantes tienen derechos de que por ley se debe de hacer cumplir, más si son elegibles de permanecer en los Estados Unidos de América de forma legal. Uno de los requisitos es que hayan sido expulsados a México y que se encuentren en México al momento de aplicar. Entonces, si, por ejemplo, alguna persona de Centroamérica fue expulsada a México y sigue en el país, puede aplicar si cumple con los demás requisitos de la clase. Lo que pasa es que la salida voluntaria es una de tantas formas de expulsión que tiene el gobierno de Estados Unidos. Entonces, la salida voluntaria es una modalidad en la cual la persona acepta que está de manera indocumentada en los Estados Unidos y que desea regresar rápidamente a su país. Entonces, muchas veces sin saberlo, renuncian a su derecho de ver a un juez para que sea un juez de inmigración quien decida si tienen un argumento válido o no para quedarse en los Estados Unidos. Luego de una demanda colectiva de la ACLU, se han registrado importantes cambios que exigen a los agentes de inmigración respetar los derechos de los migrantes, aprobado el pasado 25 de febrero del 2015, por lo que la asociada de la SEBI nacional, Esmeralda Flores, exhortó a denunciar estos abusos y solicitar su ingreso al país vecino si fueron deportados por salida voluntaria entre el 1 de junio del 2009 y hasta el 28 de agosto del 2014. Agregó que para todos los candidatos el periodo de aplicación es del 27 de junio al 23 de diciembre del año en curso. Lo que no descartó significa un desafío. Tenemos un flujo de mil llamadas, las cuales todavía estamos en proceso de revisión y de la fase de la primera entrevista y de ahí para que pasen a la segunda entrevista con el abogado encargado de las aplicaciones, que es el que va a dar la decisión final por parte de ACLU de si se somete la aplicación ante el gobierno o no. Entonces cualquier persona mientras cumpla con los requisitos de las fechas, del lugar que fue procesado y de haberse sido expulsado a México, pueden aplicar para la clase. Con una página de internet que es www.misalidadvoluntaria.org, también pueden hablar a lo que es al 01800 681 6917, es un número gratuito del cual pueden hablar desde México. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.